Capítulo 10 ya, como avanza la cosa señores Vale, quiero entrar, ¿me dejáis por favor? Muy bien, si me gusta De Frigge, todo muy helado, mucho frío, nieve Apunta para Vamos a recargar a ver que puedo Aunque Tengo de todo 360, está lleno, 80, 80, 12, 12 Esta podemos llenarla un poco Ya está, todo a tope Esto es para viajar, ¿verdad? Vale Para establecer un enlace con la red de Hyperion Así pude acceder a las defensas de Sanctuary y desactivarlas Todo era parte del plan de Jack Qué guapo esto, eh Mucha sangre ahí dentro, seguro Busca a tus amigos Busca... ya está Será por aquí, ¿no? Hostia, este Ah, ¿ya está? ¿Así ya saco? ¿Qué pasa? ¿Que esto es propiedad vuestra ya? Eh... Mi escudo, eh Que me ha costado una pasta Vale, esto le va bien la escopeta, esa Que creo que me la... Bueno, esta puede valer también Claro, ¿por qué no? Eh, eh, eh ¿Dónde va? ¿Dónde va? Eh, Tórico Eh, ese Tórico Eh, ese Tórico Toma Ahí lo lleva Vale, este se quiere comer una piña Hostia, que hay muchos Yo se agachado, no contaba con él Vale, vale Puedo morir Si es que me... Nueve de vida, normal Me creo que estoy en mi casa Ahí, dale Hostia, que tengo una aquí ¿Me puedo salvar? No No, no te aleje Mira Corre Otro aquí Corre, corre Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Va Por dos milésimas de segundo Por Dios Qué rabia me da eso Es que no se puede ir así a saco Y de hecho ya sé lo que voy a hacer Lo que hago siempre cuando me matan mucho Atacar desde lejos con el francotirador Una de las mejores opciones Me lo voy a equipar A ver, esta escopeta me puede valer Esto es el lanzacohetes Escopeta y escopeta 43, esta es mejor porque es por 13 Esta por 9 Vale, por ejemplo Solo habrá picado Vaya mierda Vaya mierda El daño que le hago Me falta un 35 Me dice que mata 250 con Con este arma Eh, ¿de dónde sales tú? Vale, vale, vale Tranquilízate Recargo constantemente Porque es que tiene 6 palas Y cada tiro tira 2 O sea, imaginaos Ah no, tira 3 O sea que cada 2 disparos recarga Es lo único malo de este francotirador Eh Buah, muy difícil desde aquí Y esta ya ves Un disparo y recarga Me va a castaña realmente, ¿sabes? Quita, quita, quita No, Franco no, la otra ¡Ay! Que tengo 2 equipadas solo ¿Cómo va esto? No tendré balas Me están inflando No tengo balas de la primera Sí, 280 pone Está muy importante realmente Corre, corre Tensi 22 de vida Puedo morir Buah, tíos Que los cabrones no fallan Vale, ahí va Ahí estamos Ahí estamos Si me gusta Madre mía Esta... Esta misión Se le está viendo venir ya Y encima no me recarga toda la vida Que bañane A ver, esta es otra de las que tendría que tener equipada Claramente Y sustituirla Por esta, por ejemplo Ahí está Hostia, que momentito Para recargar Que siempre Siempre está recargando Recarga más que dispara Hostia, eso, eh Te has cocido Pero... No noto hasta yo, tú Va, si es que tengo por detrás Y por todas partes ¿Qué locura es esta? Quita, quita Los voladores me dan mucho asco, eh Lo que pasa es que creo que les atacan a ellos también Buah Eh, frena, eh Bueno Mi centro ya desapareció Ojo La quería recuperar De hecho, todavía no sé de qué sirve recuperarla Porque creo que no te dejan plantarla al momento Igual si la recuperas Te dejan plantarla antes No me he fijado Eh... Está bastante peligroso Mira este Cuidado, cabrón Mira, miraban a saco, chaval Ahí se ha saco, ¿no? Me han dicho Guay, sin balas 22 de vida Encima con el franco ¿Y sin balas? Pues lo tengo, claro Vale, puedo hacerlo ¡Ah! Corre, 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 corre Mira, mira Es que no veo nada Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo ¡Guau! ¡Corre! Madre mía, tío Van a saco, macho Joder, tío Vida, vida, vida Sin pensar me lo corre ¡Oh! Uno a la derecha ¿Y dónde está? Bueno, pues ahí te quedas Estos son balas, ¿verdad? ¿Y aquello qué es? No quiero Voy a recargar antes de nada ¡Oh! Qué mala pinta Cristalisco volátil Madre mía Y creo que Está a punto de verme A ver si se acercan A estos barriles ¡Hala! Ahí está Hostia, los barriles Qué efectivos, chaval ¿La nadie cajeréis? Una Dos Tal vez ¡Eh, eh! Que me he quedado bloqueado A nada Que cabrón ¿Esto? ¡Wow! Uno de vida ¿Cómo os quedáis? Madre mía, chaval Es que no te enteras Y te bajan la vida enseguida Hostia Me han tirado algo Que explota, creo ¡Wow! Y ahora me queda El tocho ese, ¿no? Ah, no El tocho no me lo indica En el mapa ¿Cómo se la ha esquivado? Cero balas Viene el otro por la derecha Bien, bien Sí me gusta Que caigáis rápido Vale, vida Perfecto Necesito de todo Ahora sí que tengo que arramblar Todo lo que pille Y más A ver A ver Que hay por aquí Bien, bien Granada De todo Todo me viene bien Abrimos la zona Ya está ¿Esto qué es lo que hace? Hostia Sin ti No hay esperanza Para Pandora No tienes motivo Para confiar en mí Lo entiendo Pero si quieres evitar Que ya controle al guerrero Vas a necesitar mi ayuda Porque yo sé Dónde está la llave La tengo yo ¿Qué dices? Y me lo dices ahora, ¿no? Así Sin más A ver Bien, bien Lo único Este arma un poco Y dónde está esta Ahí Y tres granaditas Un objeto del día Nada No ha sido abajo Y estos Es que los escudos Que tengo Son bastante buenos Son como estos Ya que Ikelands Outwards Bueno Ya estamos Con Esto me da mucha rabia Cuando te marcan Una zona así Tienes que buscarte la vida Busca tus amigos Bueno Si son amigos Eso no es tan difícil De buscar Como si es un objeto Y lo sé Soy alucinante Hola colega He puesto en fase A toda la ciudad Casi nada Vuelve lo antes posible Ahora que Santuaria Ha reaparecido Puedes usar cualquier estación De viaje rápido Para volver con los invasores Cargasiles Marcaré la más cercana En tu dispositivo Echo Desaparecen Como te lo comes Mira, mira Lo de busca tus amigos No lo he entendido Porque no he visto a nadie Y ya me lo ha puesto Como objetivo Es que yo estoy tonto O no sé Esto que es lo que quiere Oh, que alegría Vale Dirígete a la Aridium Extraction Plant Cercana Creo que sé Cómo ayudarte A volver con tus amigos ¿Eso qué? Verás No te mentí en todo Es cierto Que eres la única persona Capaz de detener a Jack Que sí Te lo haré Él los venció hace tiempo Pueden ayudarte A llegar hasta él Pero al final Serás tú Quien acabe con Jack Muy bien Hombre Si quiero pasarme el juego Más me vale acabar con Jack Que asco que me dan Esta clase de especies Que son así rápidas Vuelan Se mueven rápido Uff No mareados Ala Deteneros ahí Guau Demasiado Esto sí Esto sí que les temo Más Ver Encima Mira Van a saco Chaval Guau Y no les bajo la vida Nada Claro Con este arma Guau Con este arma No les hago Ni una mierda Les hago A ver con el franco Guau Con el franco Casi que Ah no Pues sí Corre Corre Oh Ahí estamos Quita 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 No abuséis No abuséis Pero ni lo más mínimo Guau Guau Si es que Los voladores Son los que más Me fastidian Toma A tu casa Vale Vida Cosas 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 Ahí Ahí Ah no tengo Balas No Buah El franco Tirador Es ideal Para estos Lo de fuego No le hace mucho daño Así que tenía 18 Pero claro Tenía que recargar Como siempre Mira Cuando la apunto Se va Voy a ver Aquella caja Ahí hay Munición Munición Vale Yo sigo avanzando Que esos Son muy pesados Y no dejan de salir Muy bien Atraviesa el canal Bueno Si tengo aquí Un barrilito De estos Que les hace Pupita Tal vez Al canal Será esto Seguramente ¿No? A ver Ahí he visto Una especie De rampa Como para subir Por aquí Por aquí Por aquí Hablan escaleras Nada Mira Mira Robos que van Por el agua ¿Cómo os quedáis? Ah pues no Esta rampa No vale Para nada Ahí hay mismas Escaleras Una mascota Moribunda Un hombre Llorando Si estas imágenes Esos han provocado Reacciones Emocionales Avisad A vuestro Supervisor De vuestra Destrucción Es que tonterías Que dicen Vale Saca ahí Todo lo que tengas Oh Oh No 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 hagas cosas raras Guau ¿Qué tengo que hacer? No te he escuchado Tía No sé Que para cruzar El río Ya está No Estoy todo loco Estoy todo loco Si ya me lo decían Madre mía No sé Que es lo que he visto Yo ahí Como para tirarme Así al deshuello Pero bueno No amareis Llenas 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 Si me gusta Full de Estambul Vale Me haces que saque El francotirador Me haces que te hagas En toda la boca Y que te vayas Con tu padre El Robocop Oh Oh Cinco de vida Oh Ahora sí Que ya la hemos liado Corre Corre Vente pa'l lado Guau Gracias a mi torreta Otra vez más Qué grande Y es que los robots No tienen cabeza ¿Cuál es el punto débil? Eh Buena pregunta Vale Cositas 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 Esto Pasura Pa' tu padre Pa' mi no Podría servirte Para cruzar el rienda Las máquinas Imperio Que en este Oh 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 Muy agresivos Encima Esos jefes Que desaparecen Cuando los quieres dar Se han ido ya Me estáis tocando Las nalgas No ¿Qué haces esto aquí? No, 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 no Madre Por todas partes De todo tipo Ingenieros Humanos Robots Ala Todo lo que tú quieras No te vayas Eh Bien Corre, corre, corre Que esto lo necesito No sé qué es Pero lo necesito Ala Pues no lo necesito Corre Justamente no necesitaba Nada de ahí Vaya hombre Que tranquilos Por los aires Bueno Atraviesa el canal Aún estamos ahí Intentando atravesar el canal Eh Atraviesa el canal Si Muy bien Vale ¿Cómo? Esta puerta Está cerradísima ¿No? ¿Habrá algún interrumpo? Algo Seguramente me lo haya dicho Pero es que no lo he escuchado A ver Allí no hay nada Para subir Atraviesa el canal Qué fuerte Uff ¿Dónde está ahora La movida Para atravesar el canal? No será por ahí arriba ¿No? Es que ya digo Como digo No espero cualquier cosa Vale Vale pues Tiene toda la pinta La verdad Con sus escaleras Y todo Buah Pero esto me lleva ¿A dónde me lleva? ¡Ah! Muy muy bien Vale Marchando ¿Qué hago? ¿Le tengo que dar otra vez? No No Perfecto Robot Recordad las tres leyes fundamentales Ya que es vuestro dios Los brilladores son el enemigo Y ambos os conviven Presidientes Vale Recoge la baliza De suministro A ver Te indican para allá Pero Hay que ir por aquí Eh Hostia ¿Eso qué es? Quita ¿Y esto qué es? También Bueno Yo le he dado Madre Un constructor Madre ¿Qué me estás contando? Cero de escudo ya Madre mía Encima Barril al agua Locura 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 total Y encima Es que mira lo que me cuesta Con este arma Matar a esos tíos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¡Hala chavalito! Te quedas flipando Es imposible De aquí ¡Buah! ¡Buah! Mira lo que le faltaba Claro Me ha pillado muy de sopetón Ahora ya sé lo que hay Pero ¿De dónde? ¿De dónde? No me asustes Es que es lo Desde a tomar por culo Es que es lo único Que me da rabia De morir De que sales Súper lejos Normalmente A ver Tranquilamente Vamos a observar Las armas Esta Es que no les hace mucho A los robots Esta reliquia Me la tendría que equipar Ahí está Por si no os acordáis Esta reliquia Mejoraba la velocidad De De regeneración De la torreta Cosa que me sirve Muchísimo Vale La escopeta Puede ser buena Y aquí tengo otra escopeta También Esta escopeta Es que es la hostia Para este caso Me puede venir bien El flanco Siempre viene bien De momento Quito esta Y podemos probar ¡Ay! Que no he probado El que me han dado Porque era más nivel 14 Pero creo que ya pudo Perfecto Y no he probado Mi nuevo tanque A ver Que aspecto tiene Dios Me gusta Me gusta Me gusta A ver Las escaleras Aquí Esta Va de De imitadora De la del portal Si os fijáis Mira si es que está Y el colega Le puedo ir dando Ah ya está El puente Que fallo técnico No me he fijado La verdad Claro Normalmente En un juego Cuando te matan Y te toca repetir Una zona Te toca repetirlo Todo Que si en este juego Pasara eso Sería Tres veces más difícil De lo que es A ver Esto que le dice A tu A tu coraza Hombre Parece que le quita Bastante Me gusta Me gusta Me gusta Lo que no me gusta Es comprar munición De esto Que vale una pasta Que dices Tío Madre mía Y ya está Es que lo que más gracioso Me hace es eso Tengo bastante vida Y de un golpe Ala Eso tiene pinta De que va a explotar Ya te digo 39 por 6 Que buena pinta ¿No? Buah A ver cuántas balas Tiene 6 Y esta es que tiene Mucho más daño ¿No? 40 por 5 Y 39 por 6 Sale más o menos Igual Por cambiar de arma Me llevo esta Me siguen No, no los veo Venga va Me tenemos a la red Y todo esto Para poder viajar allí Y lo más fuerte Es que creo Que vengo de allí Si, pero a ver Que es lo que me espera Aquí también Mira, mira, mira Antes lo digo ¿Ves? Está claro que es fácil Y no te lo van a poner Hombre, para ser un boss Le quita vida Lo que pasa es que Que cabrón No, es muy rápido La quita sin munición No me gusta Eh, eh, eh Mira Mira, 11 de vida Y solo me ha rozado Uno me ha dado Y el otro me ha rozado Y encima me lanza Tío, de estos también Pero tío, pero tío Pero tío Lo que os pasa en la cabeza Corre, corre Me da tomar por culo Que intento Vale, vida Vida, vida Me ha soltado A aquel Muy importante No abuses de mí ¿Eso qué es? Loll Carnizado de mierda Va, sin munición también Lo llevo claro, chaval Madre mía Lleno, lleno Pero el que tengo lleno Si estoy sin munición de todo Voy a morir, eh Es que no tengo munición No es la puta Si, lo único de esto Joder, tío Si que te mata rápido Si me da tiempo de recargarme Lo hago Corre, corre No, corre Corre, corre, corre Corre, torreta Mata al cabrón ese Va, corre Regenérate La vida Todo Eh, eh, eh Frena Mira, y vuelva a crear ¿Sabes? O sea, vamos Que no pierdo casi ni tiempo Matándolo Me queda un punto de habilidad Vamos a metérselo Eh, frenar Ay, que estrés A ver Un punto que Va a ser que voy a completar esto Ya Y luego me da la opción De habilidad de muerte Si matas a un enemigo Aumenta drásticamente Tu tendencia de fuego Y se reduce el retroceso Eso huele bastante bien Dicho así Suena muy bien La verdad Vale Necesito armas Que tengan alcance Desde lejos Que no tengo muchas Pues no decir ninguna Pues no tengo ningún rifle Son todas escopetas Pistolas Esta pistola 109 Y la otra 102 Vamos a probar A ver Esto sí que lo tengo Esto también Y el Franco No tenía balas A ver Que tal la pipa Buah Esto pasa Que es muy chungo Se ha ido Se ha ido Se ha ido Eh 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 Joder La vida Tú Me pega Buah Menos mal Que no me No me alcanza ¿Sabes? Con los brazos Porque un viaje de esos Te deja Vamos Me mataría Seguramente De un viaje de esos Mira Le queda nada de vida Y yo sin munición Joder macho Buah Buah Imposible A él no lo voy a matar Pues igual sí Corre Recarga Recarga rápido Corre 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 No muere No muere No muere No muere No muere El lameruzo De mierda Por el escudo Ese de mierda También Todo una mierda En conjunto Bueno va La tercera va La vencida Para ser un boss Y yo solo No creo que Que pase nada ¿No? Tropecienta 27 veces Me ha tocado Intentar este boss Chavales No le encuentro El punto débil Me quedo sin munición Le dejo Prácticamente Sin vida Pero siempre Antes Me quedo sin munición Y es que es algo Que no entiendo Es que estoy intentando Absolutamente De todo Pegarle desde lejos Desde cerca Con un montón De armas Distinta Estoy deseando Acabar con él Lo veo Imposible Muy 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 difícil Y luego Aparte Es que los robots También te atacan A ti Es que eso Es lo más fuerte De todo En el momento Le baja muy bien La vida Pero yo Me quedo sin munición Ya está Ya está aquí a mi lado Ya está aquí a mi lado Seguro Eh pues No había pensado Meterme aquí Bueno es que de hecho No quepo Mira 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 el encarnizado Te mete un viaje Que te deja Sin escudo Y sin vida Directamente Solo de una hostia Pues nada Te voy a quitar Un poco de vida Con esto Bueno Ahora Ostras Claro Al tener este arma Recargada Igual con estas dos Hago algo Chavales Debería Debería De hacer algo Para que le baje Ya el puto escudo Esta es que le quita Muchísimo menos vida Ahí ahí Torreta Dale caña Joder Tienen muy muy pocas balas En cargador Mira mira De una hostia Y esa hostia Es bio floja Se me da de las grandes Vale ya va a venir aquí ¿No? Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía Y ahora va a salir Más pa'lante Agüita con el pavo Chaval Once balas Y es que encima Madre mía Vale Lo que hay que hacer Es esperarse A tener la torreta Otra vez Y luego voy a intentar algo Con esto No lo voy a quitar Prácticamente vida Creo Y esto barriles Ah no Ya está petado Vale vale Va Quítale Corre Quítale el chaleco Ahí 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 Más 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 Ahí Uff Bueno no le tengo que disparar A veces así Vale parece que va cayendo Pero antes incluso Me queda menos vida Que ahora Buah Me jodería muchísimo Que me matara Se regenera Se regenera Va que cabronazo Madre mía No tiene No tengo adjetivos Para Para definir al tío este Mira Mira mi vida No por favor Que estás muerto ya Por favor Buf Uff Que fuerte me parece tío Que pedazo de complicación Tiene este juego Cuando juegas solo Mirad la vida Ahora está con la misma vida Que antes eh Antes teniendo esta vida Me mató Me voy a esperar Me voy a esperar Porque si solo se regenera El escudo Me voy a esperar A que se me regenera A mi la vida Y le voy a volver a tirar A la torreta Entonces seguramente Me lo mate Estoy hasta nervioso Chavales Lo he intentado 15 o 20 veces ya Mira Es que me tira Piedras Que si Que si Vale vale Yo creo que ahora Tiene que caer ya Si no esto Está estropeado Por dios Por dios De mi vida Y de mi corazón No me lo puedo creer Me lo he pasado Macho Para los que juguéis Solos como yo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Venidos a este sitio Si tenéis torreta Tirad torreta Mirad lo que me ha soltado 600 y pico de escudo Bueno no lo he visto Pero creo que sigue ese escudo Turtre de ciel 610 Y este 649 Nivel 17 Cosa que aún no puedo No sé si mantenerlo Tres niveles Yo creo que no merece la pena Me saldrán mejores A ver Que arma es la que he cogido Que no prefiero Solo tengo estas dos Ah vale Esta Claro Perfecto Ahora donde tengo que ir Vale Pues salir del mapa Voy para allá Bueno pues el consejo Que os doy Después de este Complicado boss Que a simple vista No parecía tan difícil Pero es que claro Te tienes que Desguardar Donde yo me he puesto Que él allí No llega Porque si estás por aquí Mareando Sale donde tú estás Y de una hostia Una de las hostias Que da Te quita toda la vida Entonces vuelves a morir Vuelves a salir Y vuelve a tener La vida entera Muy 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 difícil Si te lo pasas tú solo Me pensaba Que no me lo iba a pasar ya Y las almas que tengo Son buenas Es que diréis Serán las almas Que no le quitan vida No Es cierto que algunas Más armas Hacen más daño A algunos tipos De malos Pero eso no era el fallo Ya os lo digo De verdad A los malos No hay quien os entienda Que al final Gana el héroe Pero siempre Os resistís Como aquel tipo De New Haven La ciudad ardiendo La gente muriendo Se lleva a Y me ataca Con una cuchara Voy a generar Una cuchara Una cuchara Y yo partiéndome de risa Así que le saco los ojos Con ella Y sus hijos Se ponen en plan Y él aún se resiste más Menudo espectáculo El caso es que eres Gilipollas ¿Qué es lo que me dispara? Últimamente me disparan Cosas que ni las veo Ese todoterreno hay guapo A ver Me cojo este coche Porque es más ligero Os lo preguntaréis ¿No? El otro es nuevo Y tal Y aparte Como voy yo solo Overlook Ya estoy aquí Sí, tío Tienes palabras No hay devoluciones Voy a intentar venderle algo A ver ¿Cuánto me das por esto? ¿No lo pone? Sí 193 Pfff 196 Esta es de las últimas Vale Pues esta Vaya Y ahora quiero Que me llenes Este fondo es insuficiente Esto imagínate El dineral Que cuesta esa munición Solo se usará Para delitos atroces Como tirar basura O blasfemar Activa la conexión De viaje rápido Y me reúno Con mis amigos ¿Cómo te van metiendo Cosas entre medias Eh, los cabrones? Antes ponía directamente Reúnete con tus amigos Y ahora me salen Otra más ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Activa la conexión De viaje rápido Ah, vale Se ve que eso Ya está cargado Y ya puedo darle ¿No? ¿O tengo que matar A esos para avanzar? Vale Va a ser que tengo Que matarlos Estos ya tienen Tienen bastante vida Bien, bien Mal cayendo Recibida solicitud De estación De viaje rápido No calibrada Tiempo para el despliegue De 3 a 6 semanas ¿Eh? ¿De 3 a 6 semanas? ¿Qué? Pero no tengo Tanto tiempo Mira, mira Que asco de bicho Que le recarga la vida Bueno, de bicho Es todo menos un bicho Puñetero robot Hombre, mareado Y encima Tiene bastante vida Bueno Estos van de ruta Vale Podrías quedar Que te picos En un sitio, ¿no? Que sí Que te esperes Tía No seas pesa Si es que En un minuto Me han pedido 7 objetivos Tío Vale, va Ya está reparado Mareado Guau Podré, podré Podré Confío, confío Confío, confío Confío, confío Corre de carga Vale Me da tiempo Me da tiempo Como se regeneraba Uh, que rabia Locura Locura Se les está pirando Se les está Índula El ninja Y esto, tío Es que no le está haciendo Absolutamente nada O sea Que alguien me lo explique Venga Me suicido Hasta luego Hasta para acabar La misión Dan por el culo Con lo que ya me ha costado El boss anterior Mira este Mira este Madre mía Madre mía Oh, 56 Ah, no 26 Que no está nada mal Si quieres mueres Eh, eh Joder, tío Es que sois pesados Tío Siento bien Bien Nivel 15 Bueno Y ahí no puedo pasar Que hace No, baja Si no, pues No, que a ver Lo único que me sirve Es para esto Eso sí Y encima Se puede apuntar Con este arma Que bueno Ya ves Le disparo con un coche Y como si Como si no le estuviera Haciendo nada Madre mía Vale Repara la baliza 400 veces Repara la baliza Otra vez La repararé Se volverá a joder Pero guapo Espera, espera No, no Estaros quietos A ver Algún arma Que no quiera Estás que con 4 galas Ya tengo la otra Allá abajo Me la voy a equipar A ver si me dejan Y no muero Vale Ahora que tengo que hacer Defiende la baliza ¿Habéis visto Qué cara Apuesto Torreta afuera ¿Veis? Dios Son los constructores Estos de los huevos Corre, corre Armas buenas Armas buenas Buah, esta pistola Esto chita De cargato rápido Está buena Está buena Pues no me has dado Pues no me has dado Gilipollas Pues no me has dado Tonto el culo Por lo visto He pillado un sitio Que está de puta madre Mira tío Me ponen una bala Tío Bajo una pistola Parece una metralleta Buah Muero 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 Se complica el juego Por momentos Señores No es mal Que he mandado Un arma decente Contra robots Nacho Porque no Veas Buah Se me acaba Lo bueno Corre, corre Hay que replegar Buah Cuanto dinero Cuanta pasta Macho Hasta las torretas Tienen vida Ya tío Que fuerte A ver Voy a recoger Mi torreta Ah Desaparecido Ya Reparar baliza Lo que yo os he dicho 27 veces Quiero que la repare Tío Que falso Que se inventen Otra cosa Pero no reparar 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 Todo el rato Una cosa Cuando se jode La puedes reparar Pero una vez No 20 A ver Defiende la baliza Venga No has tenido bastante ya Como si le estuviera dando Con una pistolilla Pues igual He cortado el suministro de oxígeno De la base lunar Los ingenieros No tardarán en desplegar La estación de viaje Vale Vale Pues si es verdad También es cierto Que ahí me ponen una máquina Con balas y tal Por lo menos No me dejan tan muerto De risa Como con el boss anterior Pero No tengo dinero Si es que Todas las veces Que más matan Me quedan sin pasta O sea Es que me sirve de nada Que haya máquina No hay No muere Repara la baliza Es que no lo entiendo O sea Tengo que aguantar aquí Sin que la destruyan ¿Cómo funciona esto tío? Menos mal Pensaba que nunca Que a mí va a pasar este ¿Qué quiere esto? Mareado Morir Vale Tanto mareado Para eso Bien Ahora Después de 27 días Después Ya tenía ganas No te voy a engañar Me indica aquí Me indica aquí No quiero volver a morir Vale Ahora sí ¿No? Qué fuerte Ay Qué tranquilidad Para mi cabeza Por Dios Cómo se complican Tío Esto Cada vez que eliges Hacer una mision Es como irte a la aventura Por ahí Vaya tela Chaval Mira si Hay pavos Que me quieren dar misiones Pero serán secundarias Me imagino Pues las secundarias No las pienso hacer Si las hago Será más para adelante Cuando complete el juego Porque si es que Si encima de que es largo el juego Me lío a hacer secundarias Esto no No acaba nunca Y hay muchas otras novedades Por enseñar Como por ejemplo El Tony Hans HD El Formula 1 nuevo Etc 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 Por eso digo Vale Ya estoy aquí ¿Ahora qué? Reúnete con tus amigos Que nos vamos de party Me indica que aquí dentro Será arriba ¿No? Hombre 4.000 Es que Y 55 dólares Esta misión Estaba Jodida Y dificultad Y difícil No Si, si Me ha quedado bastante claro Tranquilo Y que me dan también Ranura de armas Aumenta el número de armas Que puedes equiparte Que gozada Chavales Ya puedo llevar 4 armas Vale Lo siento